Última hora. Noticias de Estados Unidos de América, sean todos bienvenidos. Amigos, el Escuadrón Demócrata elabora una estrategia con un grupo radical de izquierda cuyos miembros están bajo investigación de la FBA. Pues la representante progresista demócrata Reshide Tlaib, participó en una llamada estratégica con un grupo alarmista climático, actualmente bajo investigación de la FBA. Tlaib, un miembro de extrema izquierda del Escuadrón, se unió a una reunión de Zoom el domingo pasado organizada por tres grupos ambientalistas radicales, de Claro Emergency, Climate Defiance y Climate Emergency Fund, sobre sus planes futuros para interrumpir el cambio climático. Estamos alcanzando puntos de inflexión climáticos más rápido de lo previsto, decía la descripción de la llamada. Los incendios, el humo, los tornados y los fenómenos meteorológicos sin precedentes se están convirtiendo en algo como una medida que experimentamos un colapso climático. No podemos darnos el lujo de esperar un minuto más. La complacencia es un lujo que elegimos disfrutar bajo nuestro propio riesgo. El objetivo principal de la convocatoria era impulsar a la comunidad activista, según Alexander Tillman, portavoz del Fondo de Emergencia Climática. Mis amigos, Tichman señaló en un comunicado que Tlaib no tiene conexión oficial con ninguno de los grupos en el Zoom. Estados Unidos tiene una larga tradición de protesta no violenta que es una parte importante de nuestra democracia, dijo Tichman A. Si bien la congresista no tiene conexión oficial con ninguno de los grupos en el Zoom, está alarmada por los rápidos cambios en nuestro clima. Todos los estadounidenses deben usar nuestras voces para exigir acción. Dos miembros de The Clare Emergency, un grupo que se unió a Tlaib en la llamada del domingo, están siendo investigados por el equipo de delitos artísticos del AFIA después de destrozar la caja protectora alrededor de la estatua Little Dancer H. 14 de Edgar Degas en la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., en abril. El AFIA confirmó que el grupo estaba bajo investigación, pero no respondió a una pregunta sobre la participación de Tlaib en la llamada de Zoom. La impactante protesta causó 2.400 endaños y obligó al personal a sacar a Little Dancer de la galería durante 10 días para reparar la exhibición. Los manifestantes, Gemma D. Martin de Carolina del Norte y Joanna Smith de Nueva York, enfrentarán hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 250.000. Martín y Smith fueron acusados de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos y lesiones a una exhibición de la Galería Nacional de Arte el 26 de mayo. Un tribunal determinará su sentencia en función de las pautas de sentencia consultiva y otros factores legales, según un fiscal de los Estados Unidos, comunicado de prensa de la oficina. Climate Defiance, otro de los grupos que coordinó la convocatoria, organizó una recaudación de fondos con el propósito declarado de hacer que las vidas de los cobardes cómplices del clima sean jodidamente miserables. Las protestas de Climate Defiance han cerrado una serie de eventos, incluido un discurso de apertura del senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin y los principales asesores climáticos de la administración Biden. Los controvertidos grupos climáticos son algunas de las muchas organizaciones de izquierda que se asocian con CLIPE, incluido el movimiento Black Lives Matter, que ha apoyado a asesinos de policías convictos, según informó en mayo. Tlaib ha pedido al presidente Biden que declare una emergencia climática, haciéndose eco de las misiones de los grupos climáticos radicales. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.